En el sentido de que no hay nada demasiado original. ¿En las últimas horas? ¿Qué dicen las amenazas? No, en las últimas horas no hubo nada nuevo. ¿La toma en serio? ¿Las amenazas las toma en serio o como un folclor de fútbol? No, el folclor de fútbol es la cosa. No confundamos la cosa. Que no se han folclor del fútbol no significa que uno tenga que darse envergadura, que lo único que favorece es a los amenazadores. ¿A qué le pregunta usted Aguilar? ¿Hugo puntualmente? Como un hecho delictual. ¿A quién apunta? ¿Usted da una segunda línea de la barra brava? No, ese tipo de cuestiones no la puedo medir. La desconozco absolutamente. Yo tengo hecho una denuncia por el tema de amenazas desde hace mucho tiempo. Cuando usted está en este tipo de actividad, lamentablemente, las amenazas se convierten en una compañía bastante habitual. Gracias. 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 Gracias.